Música ECOEMES es una empresa de reciclaje. ECOEMES es un sitio que se recicla. Una empresa donde se reciclan envases y cosas de esas. Reciclar. Hacer cosas. Van haciendo cosas de reciclaje. Para después hacer cosas nuevas, como bicis. Una botella puede llegar a ser una chaqueta. Un marco, así. Así y así. Más papeles. Cobles. O sea que es como si le diera una segunda vida a todos los envases. Es blanco el edificio. Tiene muchos compañeros. Hay mucha gente que está con el ordenador. Verde y blanco. La oficina es blanca. Pero sí, es muy bonita. Reciclar es tirar cosas a los contenedores. Tirar las cosas a la basura. Los envases, tipo plástico y todo eso van en una bolsa. Y los cartones al azul. Las de cristal hay que tirarlas donde el verde. Cartón, papel y latas. Los envases van en la de la izquierda, ¿no? Lo orgánico, tipo pieles de manzanas y todo eso, van al cubo de basura. Las cajas. ¿Dónde las cajas? Me parece muy buena idea que puedan darle una segunda vida a los objetos. Porque así se contribuye al bien de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!